Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, que estén viendo este canal Me presento para las personas que todavía no me conocen Me llamo Silen Alaba y hoy vamos a escuchar a Farina la torta con video oficial Esta canción me salió en TikTok y yo dije, ¿es esta locura? Farina, y obviamente yo la escuché y yo dije, Farina, ¿qué es esto? Farina sacó nueva canción, ¿cuándo? Estamos miércoles 19 de octubre, estos videos lo van a ver la próxima semana ¿Por qué le estoy haciendo un entresemana y no un fin de semana? Porque yo estoy teniendo otros planes últimamente los fines de semana Entonces, estamos juiciositos aquí haciendo videos para ustedes Entonces, para que este video no se alargue tanto, vamos con los saluditos de este canal Un saludito para María Cabrera, para Kadir Kenyon, para Christian Danger, para Carlos Muñoz, para Fernando Tigrero, para Edgar Comaño, Kuai AC79 y para YoSoyDieWell Entonces, chicos, para que este video no se alargue tanto, vamos a comenzar Ok, empezamos con Justin Braham, que es el director de este video Pero, comienza Farina con todo, chicos Me gusta, o sea, es como si estuviese en un cumpleaños normal Con la familia, los tíos, los sobrinos, todos Farina sacó la casa por la ventana con esta canción Obvio, ¿por qué la torta? Porque es una canción por su cumple Farina es una icónica, me encanta, me encantan sus canciones Tienen un tambó que a mí me pone a bailar enseguida cuando yo escucho a ella Es como que muy top Y bueno, en su género sé que le tocó bastante duro cuando empezó Pero está dando frutos Farina nunca decepciona con unas canciones Incluso me encanta y me hacen bailar ¿Para qué? Vamos a seguir escuchando esta locura Ok, ustedes van a decir Pero estos soniditos me suenan a alguien, ¿sí o no? Pues a el alfa, dicho y hecho Yo cuando me quedé como que ¿What? El alfa tiene algo por aquí Yo como que ¿Qué nivel? Farina, ¿qué nivel? Y aunque no lo crean alguien más Déjenme ir a buscar Seis hojas y media después Y bueno, chicos El alfa sacó como una locura aquí en Farina Y esto es producido por él Y por su productor Que es el Gamsa Por ahí escuché también Entonces vamos a seguir Con este videazo Ok, el rap de Farina Farina es increíble Es de otro nivel Farina se lució Se lució por su cumpleaños Y eso lo dio increíble O sea, en vez de celebrarlo ese día Se puso a grabar Se puso a hacer el video musical O sea, Farina se lució Y todos los elementos Las personas Es como que ver un cumpleaños normal De una familia normal Personas gorditas O niños Festejando Haciendo bulla De todo Y bueno, como dice ella Es para que nosotros la pongamos Y bailemos la torta De nuestro día Bueno, puede ser que mi cumpleaños También pueda pasar Entonces Pendientes a eso Vamos a seguir escuchando Hoy estoy cumpliendo año Modo de saca Todo va a empacar Una vez al año No hace daño Rompe la dieta Suelta el drop Que hoy vine aquí Que me partan la torta Que me partan la tu-tu-tu Que me partan la torta Que me partan la tu-tu-tu Que me partan la tu-tu-tu-tu-tu Que loco Que loco Que loco Perdón si le pongo pausa Cada rato Pero ya saben El copyright El copyright Está intenso Últimamente Pero bueno Estamos aquí reaccionando A la torta farina Y bueno Algo más Es que Sech Dimal Flow Y el Alfa Al momento que le escucharon Dijeron Mami Usted debe sacarla Porque eso es Un hit En seguida Pues Obviamente Ya Todo el mundo Ya está cantando Está bailando En TikTok Yo también tengo El Ren En TikTok Si quieren Vayan y véanlo Esta mujer Lo da Lo da increíble O sea Su palabreo Su manera En cómo hace los videos Es muy top Muy top Y ahí Wow No sé qué más decirle Pero se rifó muchísimo Con esta canción No sé Más No sé Ok, Farina, Farina le da conto A mí me encanta esta mujer Tiene algo que, no sé, me llena Y cuando escucho sus canciones son como que Boom, fiesta En serio Farina, no sé, tiene algo que me encanta Que siempre saca canciones increíbles Y bueno, ha sacado buenas canciones Con varios artistas y sola Que esta mujer no para Esta mujer no para y sigue trabajando por sus éxitos Y bueno, y por eso la veo sumamente bien Me encanta como es ella Siempre diva, siempre increíble Se viste amazing En serio, muy pero muy chévere Y algo más que quiero resaltar Que amo a esta mujer Vamos a seguir y vamos a terminar con este videito Ok, ok Hemos acabado con la reacción de Farina Lo más loco es que el coro lo hizo la mamá O sea, la mamá le dio la idea Y ella dijo Mami, esto está increíble Y yo como que Esta mujer no para La familia la ayuda Con todo Y yo como que estoy tan tan emocionada Porque Farina siempre saca Algunas canciones que a mí me hacen vibrar Me hacen vibrar Me hacen como que entender Qué estoy haciendo aquí Tengo un motivo yo también Entonces a darle con todo Farina lo hizo con todo Y ella ha trabajado bastante Para lo que es hoy en día Me encanta Farina Espero que en algún momento Veas mis videos Y veas a una fan Que ama tu trabajo Y que hace mucho Y así chicos Espero les haya gustado bastante Esta reacción Si es así Por favor vayan Y déjenme un comentario También vayan a darle Muchos likes a este video Si son nuevos por aquí Y primera vez que me ven Vayan a suscribirse Aquí abajito Y activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Que subo todos los lunes Miércoles y viernes A las 8 de la noche Ahora Ecuador Entonces ahora si chicos Yo me pido Les mando un besito Por donde ustedes quedan Que estén viendo este video Y nos vemos en un próximo video Bye